Queen Elizabeth II hizo un comentario cruel después de conocer a su nieto, el príncipe William, por primera vez, según los informes desenterrados, mientras los fanáticos de la realeza especulan sobre cuándo conocerá su majestad al segundo hijo de Meghan y Harry, Lilibet. Lilibet Diana es la segunda hija de Meghan Markle y el príncipe Harry nació el 4 de junio de 2021. Meghan y Harry anunciaron su nacimiento, con el conmovedor significado detrás de su nombre, en honor a dos figuras importantes en la vida de Harry, su madre y su abuela. Punto. A pesar del homenaje a la reina, cuyo nombre de infancia era Lilibet, aún no ha conocido a su bisnieta y no ha visto a su bisnieto desde hace mucho tiempo. El hijo del duque y la duquesa, Archie Harrison, tiene dos años y ha pasado la mayor parte de su vida fuera del Reino Unido y lejos de la familia real. En parte, la pandemia de coronavirus ha contribuido a mantener a la familia separada ya que los viajes se han restringido y las fronteras se han cerrado durante el año pasado. Ahora los fanáticos de la realeza han estado especulando sobre cuándo volverán los Sussex al Reino Unido y Lilibet conocerá a su familia real. Uno dijo en Twitter, ¿Podrá la reina conocer a su bisnieta más reciente, Lilibet Diana, en algún momento pronto? Como la fecha podría acercarse rápidamente, un informe recientemente resurgido revela la broma grosera que hizo la reina después del nacimiento del príncipe William. El príncipe Carlos y la princesa Diana dieron la bienvenida a su primer hijo el 21 de junio de 1982. Según un informe del Daily Express de 2014 de la corresponsal Real Camilla Tomaini, Charles le sonaba como cualquier nuevo padre enamorado cuando le escribió a su prima segunda Patricia Mountbatten, anunciando la feliz noticia. Se cita a Charles diciendo, La llegada de nuestro hijo pequeño ha sido una experiencia asombrosa y una que ha significado más para mí de lo que jamás podría haber imaginado. Estoy muy agradecida de haber estado al lado de la cama de Diana todo el tiempo porque sentí que había compartido profundamente el proceso del nacimiento y, como resultado, fui recompensada al ver a una pequeña criatura que nos pertenecía a pesar de que él parecía pertenecer a nosotros. Todos los demás también. Sin embargo, la señora Tomaini afirmó que la reina reaccionó de una manera muy diferente al nacimiento de su nieto. Según los informes, la reina dijo sobre William, Gracias a Dios, no tiene oídos como su padre. Tener respuestas joviales a los nacimientos reales parece ser un rasgo popular en la familia real. Según el documental de Netflix de 2013 de Royals, Philip casualmente conoció a su hijo recién nacido, el príncipe Carlos, y comentó que parecía un pudín de ciruela. Según los informes, el príncipe Carlos también tuvo una reacción extraña ante el nacimiento de su propio hijo. Según la biografía de 1992 Diana, Her True Story, que fue escrita por el autor Andrew Morton en colaboración con la princesa, el príncipe Carlos y su esposa eran muy, muy acercanos en las seis semanas antes de que naciera su segundo hijo, Harry. Sin embargo, hablando cinco años antes de su trágica muerte, Diana afirmó que el primer comentario que hizo Charles sobre la hora duque de Sussex la hizo cerrar. Diana reveló que las primeras palabras que salió de la boca de su esposo fueron, Oh Dios, es un niño. E incluso tiene el pelo rojo. Ella admitió, algo dentro de mí se cerró. ¡Suscríbete al canal!